Y no sabes quiénes somos, otra vez, fuerte, pasión, Raúl Córdoba Quiero matar mis penas, así olvidarme de tu amor No entiendo por qué aún, sufro tanto por tu querer Solo y cuando me tomo un traguito, ay cómo duele el corazón Solo y cuando me tomo un traguito, vuelven recuerdos de los dos Así lejos te vayas, siempre te recordaré Me di cuenta que el amor no es fácil de olvidar Pase el tiempo que pase, pensarás igual Me di cuenta que el amor no es fácil de olvidar Erick Cardenas, el inspirador romántico Sentimiento Ángel López Fontaneta, promotora mausa Seguimos avanzando Quiero matar mis penas, así olvidarme de tu amor No entiendo por qué aún, sufro tanto por tu querer Solo y cuando me tomo un traguito, ay cómo duele el corazón Solo y cuando me tomo un traguito, vuelven recuerdos de los dos Así lejos te vayas, siempre te recordaré Me di cuenta que el amor no es fácil de olvidar Pase el tiempo que pase, pensarás igual Me di cuenta que el amor no es fácil de olvidar Tomando un traguito, yo te conocí Ahora borrachita, lloro mi dolor Tomando traguito, yo te conocí Ahora borrachita, lloro mi dolor ¡Ey, Lima! ¡Ey, Lima! ¡Mochilas de mar! ¡La marca que impone! Tomando un traguito, yo te conocí Ahora borrachita, lloro mi dolor Tomando traguito, yo te conocí Ahora borrachita, lloro mi dolor Dios mío ¡George, glusy! ¡Biuna!